Yo estoy acá en Colombia, yo nací en Colombia, yo me recuerdo a todas mis primordias que tengo en Colombia, lo primero que hice, lo primero que yo fui al parque del café cuando yo ya tenía ocho años y después mucho tiempo que me vi ahí a Canadá, pues ya estoy en Canadá, a veces va a ser homeberry, a veces va a ser en Ottawa, yo voy a ser muy ricos porque acá, acá en Canadá estoy vendiendo estas cositas, estas cositas, estas y las vendo a $50 dólares las vendo para tener platita y hasta la próxima, un extraño amigo, mi amigo también, mi familia, creo que no me llena de abrazo ¡No se acercie ¡Gracias!